El presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz critica la falta de equidad en la justicia al comparar los procesos contra el alcalde de Oruro y el de Cochabamba involucrados en denuncias similares. Hemos visto claramente que se han dado indicios de hechos de corrupción ya durante más de dos años y luego de dos años en este momento nos muestran reactivar y realizar acciones sobre este tema. Me imagino que el gobierno nacional, porque cuando hablamos de la justicia hablamos claramente del gobierno nacional, tendrá algunas acciones también preparadas en contra de algunos de sus opositores. Es de una agrupación, pero una agrupación que ha sido siempre aliada al movimiento al socialismo, totalmente afín y hemos visto la relación que él ha tenido con las máximas autoridades del gobierno durante todo este tiempo. Vemos cómo juega la justicia, vemos casos claros judiciales como el de Cochabamba que en cuestión de menos de un mes le dan detención domiciliaria al alcalde de Cochabamba. Y vemos este otro caso, por ejemplo, de Oruro, que es un caso que tiene indicios absolutamente claros de corrupción que lleva casi dos años y que en estos momentos quieren reactivarlo para mostrar que la justicia es equiparada.